Bienvenidos a nuestro primer webinar en español, ¿Cómo comenzar a utilizar tu computadora de FreeGeek? Dividiremos esta lección en tres. Primero, les enseñaré a configurar su computadora de FreeGeek. Segundo, les mostraré un poco del vocabulario y una explicación en general de algunas cosas que hacemos en FreeGeek. Y por último, nos meteremos de lleno usar y aprender Linux Mint. Vamos a comenzar con la configuración de tu FreeCbox. Así le llamamos a la computadora de escritorio de FreeGeek y la FreeCtop es la computadora portátil. Tal vez algunos de ustedes ya han hecho este paso, así que por favor, concedan a los demás un poco de tiempo para configurarlo. Recuerden que siempre pueden pausar o regresar este video al momento justo donde lo necesiten. Si ya realizaste la configuración, puedes saltarte esta parte. Queremos que hagas lo necesario para que puedas sacar lo mejor de tus habilidades técnicas en este tutorial. La primera parte de este video se verá un poco borrosa o con muchos puntitos. Nos disculpamos de antemano. Una vez que lleguemos a la sección de escritorio, la grabación será más clara y fácil de entender. ¡Ok! ¡Comencemos! Una vez que prendas la computadora, lo primero que verás es la configuración del sistema y necesitarás elegir el lenguaje de tu preferencia. Por favor, desplázate hacia abajo utilizando la ruedita que está en medio del ratón o desliza hacia arriba para utilizar un idioma diferente. Otra opción es utilizar la barra a la derecha de tu monitor. Haz clic en el botón izquierdo del ratón y arrastra hacia abajo o hacia arriba para encontrar tu idioma preferido. Yo voy a utilizar español, pero escoge el que prefieras y haz clic en continuar. Ahora, el sistema te preguntará sobre la proyección o diseño de tu teclado. Por ejemplo, todas nuestras computadoras vienen con el teclado configurado en Estados Unidos. Esta sección solo la verás si tienes la opción de conectarte al internet usando Wi-Fi. Usualmente, esto significa que estás utilizando una laptop, pero hay algunas computadoras de escritorio que se pueden conectar al Wi-Fi. Pero, porque FreeGeek restauró la computadora para ti, no necesitamos conectarnos a una red de Wi-Fi. Entonces, vamos a asegurarnos que la opción no me quiero conectar a una red esté seleccionada. Verás un círculo verde pequeño con un punto blanco en medio. Ahora, haz clic en el botón continuar. Nos conectaremos al Wi-Fi después, pero primero necesitamos hacer otra cosa antes de intentarlo. Ahora, seleccionamos nuestro uso horario. Sé que estoy en el uso horario de Los Ángeles porque estoy en Portland. Si estás en un uso horario diferente, necesitarás mover el ícono que parece un alfiler, haciendo clic en el botón de la izquierda del ratón, o más sencillo es escribir la ciudad en la cajita blanca debajo del mapa. Notarás que si escribo Portland, Oregon, tengo la opción de seleccionarlo y se moverá hacia el uso horario de Los Ángeles. Si te atoraste al tratar de abrir la ventana pequeña, puedes hacer clic en cualquier lugar de fuera del mapa o de la cajita blanca y hacer clic en el botón continuar cuando estés listo. Ahora, la última sección. Aquí, crearás tu cuenta de usuario. Esta cuenta de usuario te permitirá acceder a tu computadora. En la sección de tu nombre, puedes utilizar tu nombre real o tu apodo, o lo que prefieras. No te preocupes, tu computadora no compartirá esta información con nadie, ni siquiera con el equipo de Linux Mint. Esta información solo se guarda en tu computadora y nunca se compartirá en línea. Si yo tecleo FreeGeek como mi nombre, verás que el nombre de la computadora y el nombre de usuario se autocomplementan. Si no estás satisfecho con el nombre de la computadora, puedes cambiarlo haciendo clic izquierdo en la cajita, presiona la tecla que dice Backspace, esta tecla es para borrar, y luego vuelve a teclar tu nombre favorito. Puedes cambiar tu nombre de usuario de la misma manera, haciendo clic izquierdo en la cajita, presionando sin soltar la tecla Backspace y luego escribiendo el nombre nuevo. A continuación crearemos la contraseña. Si hacemos clic en escoger una contraseña y empezamos a teclear números y letras, verás que las letras están tachadas. Esto es por razones de privacidad. No queremos que nadie conozca tu contraseña. Linux Mint utiliza estos puntos para esconder cualquiera que sea la contraseña elegida. Usted tampoco verá lo que está escribiendo, así que es mejor crear la contraseña con anticipación. También es fácil reconocer que la contraseña es débil porque aparece un color rojo, indicando que no es una buena clave. Si empiezo a escribir cualquier tipo de combinación de números y letras, verá que eventualmente la contraseña va cambiando de débil a fuerte, que en este caso significa segura. Ahora, el problema con todas estas combinaciones es que no tengo idea de lo que escribí, así que no podré acceder a mi computadora. Entonces, sé que necesito elegir una contraseña segura y fuerte que nadie más podrá adivinar, pero a la vez, algo que pueda recordar con facilidad. A continuación, veremos lo que se necesita para crear una contraseña segura. Cada año, la compañía NordPass da a conocer las 20 contraseñas más usadas. Estas incluyen 1-2-3-4-5-6-7-8-9 Password Estas son muy comunes y muy fáciles de adivinar. Les recomiendo que por favor no las utilicen, pero una contraseña tampoco debe ser complicada. Lo que les recomendamos es hacer una combinación de palabras clave. Esto significa que utilizaremos una pequeña frase o un enunciado corto como nuestra clave. Te amo es una frase, pero es tan común que no recomiendo utilizarla. También le recomiendo agregar números o signos de exclamación, interrogación o exclamación para hacer su contraseña más segura. Por ejemplo, si utilizo Plugin to Portland 24-7 y un signo de exclamación, veremos que es fuerte y Plugin to Portland 24-7 es fácil de recordar para mí. Por favor, no utilice la misma frase que yo. Deberá elegir una frase que sea buena para usted y a la que pueda incorporar signos. Cualquiera de las dos son magníficas opciones. Una vez que haya pensado en las mejores palabras claves, vuelva a escribirla y haga clic en confirmar contraseña. Verás que si las contraseñas no coinciden, Linux Mint te avisará para que estés seguro de que de verdad sabes tu contraseña y que escribiste lo mismo en escoger una contraseña y en confirmar contraseña. Como no sé en qué parte me equivoqué, voy a borrar apretando la tecla que dice Backspace e intentaré de nuevo. Una vez que coinciden, aparecerá el siguiente mensaje. Tus mensajes coinciden. ¿Estás listo? En esta última parte, podemos decirle a la computadora que queremos ingresar automáticamente. No necesitas usar tu contraseña para poder acceder. No recomendamos esto porque le dará acceso a cualquiera. Recomendamos que la sección requerir mi contraseña para acceder esté seleccionada. Asegúrese que la sección que está al lado de requerir mi contraseña para acceder sea un círculo verde con un punto blanco adentro. Una vez que esté seguro, dé clic en continuar. Su computadora va a realizar una pequeña configuración para crear la cuenta y utilizar la contraseña elegida. Esto toma un par de minutos, así que no se desespere. Mientras esperamos, vamos a repasar por qué FreeGeek utiliza Linux Mint en lugar de Windows 10 y más vocabulario. Lo primero que compartiremos es la diferencia entre hardware y software. Hardware son las partes de la computadora que se pueden tocar. El monitor, teclado, ratón y lo que está dentro de la computadora son ejemplos de hardware. Software es la que usualmente se ve en la pantalla cuando se utiliza la computadora. Como el navegador de internet, calculadora, juegos de video o el reproductor de música. Estos son los programas o aplicaciones que le permitirán interactuar con la computadora de cierta manera y hacer que funcione de la manera que usted necesita. Entonces, hardware es la parte dura o física y son los componentes de su equipo. Y software son los programas que utiliza cuando interactúa con la computadora. Una de las partes esenciales del software es el sistema operativo. El sistema operativo es lo que permite al usuario interactuar con las piezas del hardware para que la computadora haga las cosas que usted necesite. Por ejemplo, si estamos hablando de la calculadora, el sistema operativo hará que el programa encargado de la calculadora se abra, haga cuentas de resultados, etc. Hará los cálculos por ti y te mostrará el resultado. Entonces, este es el papel del sistema operativo. Enlazar la comunicación entre la computadora, usted y el hardware. Los sistemas operativos vienen en todas las formas y tamaños. Un celular, televisiones, incluso los refrigeradores más modernos tienen sistemas operativos. El sistema operativo que utilizamos en FreeGeek y el mismo que usted está utilizando se llama Linux Mint. Otros ejemplos de sistemas operativos son Windows 10 y Macintosh, que viene con las computadoras de Apple. Linux Mint es otra versión de eso. Linux Mint tiene una versión que se llama Kernel. Hablaremos de eso después. Linux tiene diferentes versiones de sistemas operativos y todos utilizan Linux Kernel. Linux Mint utiliza Kernel. Y hay muchos sistemas operativos que se basan en Linux, como Ubuntu, Debian, Red Hat y más. ¿Por qué FreeGeek utiliza Linux Mint en lugar de otro sistema operativo? La facilidad de uso es de las cosas por las que decidimos utilizar este sistema operativo. Linux Mint ofrece una experiencia muy amigable, simple, fácil de usar y aparte funciona de manera correcta. Esta es la razón principal. La segunda es que Linux Kernel es gratis y es un código abierto de software. Después hablaremos sobre las fuentes de software abiertas, pero diremos que FreeGeek puede otorgar una computadora de alta calidad sin pagar costo extra para nuestra organización. Esto significa que puedes bajar Linux Mint gratis en su página de internet e instalarlo en cualquier computadora. Los beneficios es que, por ejemplo, si tienes una computadora que has dejado de usar, le puedes dar una segunda vida gracias a Linux Mint o algún otro sistema operativo basado en Linux. La tercera razón viene de compararlo con otros sistemas operativos más populares. El más común es Microsoft Windows 10, seguido por un lejano segundo lugar. Es el software operativo de Mac OS, Linux y Chrome OS, sistema operativo que viene integrado a las Chromebooks o Chromeboxes, pero son menos populares. Si lo piensas desde la perspectiva de un hacker y quisieras robar la información de alguien, ¿a cuál sistema operativo le construirías el virus? ¿A los usuarios de Linux que el total de usuarios es un porcentaje muy pequeño? ¿O a los usuarios de Windows que son la mayoría? Si fuéramos a crear un virus para computadoras, definitivamente intentaríamos llegar a la mayor cantidad de gente posible. ¡Ojo! Esto no significa que a Linux no le pueda caer un virus. Cualquier computadora puede contagiarse y debes tener cuidado con la información que bajas de Internet. Sin embargo, es poco común encontrar virus que sean creados para Linux, que para Windows y las computadoras que en Linux tienen otra ventaja. Hablemos del código abierto que es una parte de lo que se conoce como software de código abierto. Si Linux es un código abierto, tendría sentido pensar que los códigos cerrados también existen. ¿No crees? Entonces, ¿cuál es la diferencia? Código abierto significa que el código que se escribió para que el software trabaje está disponible para cualquiera que quiera echarle un vistazo. Esto significa que cualquiera con fuertes conocimientos técnicos puede ver el código y verificar que el software no sea malicioso, que de hecho realice todas las funciones por las que fue creado, no tiene virus y aparte ver si tienen nuevas funciones. Y si encuentran algo que esté mal, pueden proponer un cambio y ese cambio puede ser aceptado por el equipo de Linux o por la comunidad y esa vulnerabilidad o virus puede ser rápidamente reparada. Entonces, comparado con Windows 10, que tiene un equipo muy grande de desarrolladores trabajando en él, no hay una misma cantidad de entusiastas que puedan ver el código de Linux. Esto significa que la tasa de desarrollo y de corrección de errores es mucho más rápida en Linux que en Windows 10 o Mac OS. Esa tasa de correcciones de seguridad más el hecho de que los virus no son tan comunes en una computadora con Linux significa que tienen un sistema operativo muy seguro siempre y cuando lo mantengamos actualizado. Por lo tanto, el código abierto de software es un programa gratuito que nos permite interactuar con el hardware y si queremos, se puede abrir la fuente del código para entender lo que sucede en él y cambiarlo en cualquier momento. Y estos son los puntos principales del software o código abierto. Por otra parte, el código cerrado no nos permite ver cómo el programa fue creado. Podríamos suponer, pero es sólo eso, una suposición. No hay forma de estar seguros de cómo se creó ese software. Y estas son las razones por las que en FreeGeek decidimos utilizar Linux Mint porque es seguro de operar, gratis y de código abierto. A continuación, empezaremos a aprender a usar una computadora de FreeGeek. Si tienen preguntas, por favor, escríbanlas en el chat y nos aseguremos de contestar lo más pronto posible. Una vez que la computadora termine de configurar la cuenta de usuario, vamos a tener que apagar y prenderla para que estos cambios se realicen. Y bueno, la razón por la que no nos conectamos al Wi-Fi fue porque hay algunas configuraciones que pueden ser algo raras y necesitamos estar seguros de que se han configurado adecuadamente. Ok, dirijamos el cursor a la esquina superior derecha del monitor y seleccionemos la opción Abandonar presionando el botón izquierdo del ratón. Y otra vez, seleccionemos la opción Abandonar con el botón izquierdo del ratón. nos muestra dos opciones, apagar la computadora o reiniciar. Y porque queremos iniciar sesión y usar la computadora en este momento, hacemos clic en reiniciar con el botón izquierdo del ratón. Una vez que nuestra computadora se haya reiniciado, podremos iniciar sesión. Voy a mover mi cursor al usuario que creé anteriormente, FreeGeek. Haré clic en donde dice contraseña y voy a teclar la contraseña que creamos al principio. Si se acuerdan, la contraseña que había creado es PluginToPortland247. Para ingresar, solo presionen la tecla Enter. Ahora sí, todo está listo para empezar a usar la computadora. Vamos a aprender un poco de vocabulario sobre partes específicas de la computadora. Después de repasar este vocabulario, configuraremos el Wi-Fi para los que están utilizando una computadora portátil puedan seguir el progreso de la clase. Lo primero es que esto que estamos haciendo y usando y configurando es una computadora de escritorio o desktop en inglés. Lo primero que nos aparece es la pantalla de inicio. En esta pantalla de inicio se le llama ventana. Una ventana es la caja que contiene una interfaz gráfica de usuario. En los primeros años de la era de la computación, solo se podía usar la computadora al escribir un código. Afortunadamente, ahora tenemos pantallas con colores, gráficos, menús y a las que se les puede acceder utilizando un ratón y teclado. También esta computadora se le puede llamar Graphical User Interface por sus siglas en inglés GUI. Echémosle un vistazo a lo que tenemos en nuestra computadora de escritorio. En la esquina superior izquierda de nuestro monitor tenemos estas carpetas que se llaman lanzadores o launchers. En una computadora con Windows a estos lanzadores se les llama íconos de escritorio o atajos. Estos lanzarán o abrirán nuevas ventanas que nos dirigirán al directorio de inicio o a una carpeta. Si presionan el botón izquierdo de su ratón dos veces y rápidamente se abrirá uno de estos lanzadores. Verán que cuando abro este programa también aparecerá una ventana. Este es el directorio de inicio. Aquí se puede encontrar diferentes cosas como documentos, archivos que se han bajado de internet, música, fotos y otros archivos. Verán que hay un archivo en mi pantalla que no está en la suya. Este archivo es una grabación que se está creando al hacer este video así que no le presten atención. Cerremos esta ventana. Hagan clic en la X conocida como ícono de cerrar y se encuentra en la esquina superior derecha de la ventana. Comencemos a hablar sobre el panel. El panel tiene diferentes nombres dependiendo de qué sistema operativo se use. En Windows se llama barra de tareas. En una computadora de Apple se llama dock. En el lado izquierdo hay varias imágenes llamadas íconos. Estos íconos actúan de manera similar a los launchers. Si hacen clic en estos íconos se abrirá un programa. El primer ícono es la carpeta de documentos. Si le doy clic izquierdo a la carpeta de documentos verán que aparece el mismo directorio de inicio cuando utilizamos Launcher de inicio en mi computadora. El segundo ícono del panel es este botón anaranjado que abrirá el navegador Mozilla Firefox. Otro ícono importante es este con las letras LM es el botón del menú. Hablaremos de este menú más adelante. Solo mencionaré que aquí podemos encontrar todas las aplicaciones instaladas en la computadora. Si pasamos al lado derecho de nuestro panel encontraremos otro conjunto de íconos. Estos son llamados Apples. La función de los Apples es hacer una configuración rápida del sistema como ajustar el volumen, cambiar la hora en el reloj, conectarse a Bluetooth, conectarse al Wi-Fi y realizar actualizaciones. Tal vez ustedes tengan diferentes Apples a los míos y eso está bien. Es normal. Por ejemplo, yo tengo un Apple de una impresora porque significa que hay una impresora enlazada con esta computadora. También tengo el ícono de Bluetooth porque mi computadora tiene la capacidad para conectarse mediante Bluetooth y así enlazar un ratón inalámbrico. Ahora que ya aprendimos el vocabulario, pasemos a la ventana de inicio. Lo primero que se observa es que hay dos secciones principales. La sección de la derecha dice gracias de parte del equipo de Linux Mint. Esta sección cambiará dependiendo de la selección que hagamos en el lado izquierdo. La parte izquierda de la ventana tiene una ventana llamada ventana de navegación o panel de navegación. Cuando muevo mi cursor hacia arriba y hacia abajo, estos títulos se subrayarán. Estos títulos representan diferentes opciones para la ventana de inicio y si por ejemplo hay una ventana que quisiera revisar como esta sección de primeros pasos, voy a mover el cursor hacia arriba del título primeros pasos y haré clic en él. Verán que al hacer esto, la primera sección cambia para reflejar que estoy en la categoría de primeros pasos. Ahora, hay diferentes configuraciones con las que puedo jugar, como cambiar el estilo de mi computadora con colores. La verdad es que no hay una explicación muy amplia aquí, pero cuando se cambian los colores de la computadora, se cambian también los colores de los íconos. También cambian los colores de las carpetas y los colores de subrayado. Yo tengo el verde, pero puedo cambiar el color al hacer clic en cualquiera de estos colores. Así vemos cómo los estilos cambian. Traten de hacerlo para ver cómo cambian los colores en sus carpetas. Cambian los colores las veces que quieran y cuando lo necesiten. Esto no afectará las funciones de la computadora, pero está bien personalizarla y así le impregnan un sello personal. En esta misma sección tenemos este ícono que a mí en lo personal me gusta, una luna y un sol. Se llama Toggle. Un ejemplo de un Toggle es el interruptor de la luz. En el interruptor hay dos opciones, prender o apagar. En este Toggle se encuentran las opciones de modo oscuro y modo brillante. Al usar este ícono se puede intercambiar los modos. Estas modificaciones tardan un segundo en tomar efecto. Dales un poco más de tiempo antes de volver a cambiar. El modo oscuro hace que todas las ventanas cambien del blanco a negro. A algunas personas le gusta la estética que este color le da a las ventanas. Algunas otras personas lo usan porque trabajan de noche y este color no les lastima la vista. Yo dejaré la computadora en modo brillante así que haré clic en el Toggle. Pero si a ti te gusta el modo oscuro déjalo así. El modo oscuro no cambia en nada lo funcional de sus computadoras pero ayuda a personalizarlas. Podemos personalizar aún más Linux Mint con la sección Diseño del panel justo debajo de Colores de escritorio. Aquí tenemos dos opciones diferentes Tradicional y Moderno. Estas dos opciones cambiarán el aspecto de nuestro panel que si recuerdas se encuentra en la parte inferior de nuestra pantalla. Por defecto Linux Mint usa el tema Moderno que intenta reducir la cantidad de cosas en nuestro panel y solo nos brinda la información más necesaria. Si hacemos clic en la opción Tradicional y le damos unos segundos a Linux Mint podemos ver en qué se diferencia de la configuración moderna. Lo primero que notarás es que aparecen algunas palabras junto a los programas que tenemos abiertos. La primera aplicación que cambió es esta ventana de bienvenida por la que estamos pasando ahora mismo y podemos ver en nuestro panel que la LM que estaba allí antes ahora tiene la palabra bienvenido al lado. ¡Ojo! También notará que mientras paso el ratón sobre la opción de panel obtenemos una pequeña vista previa de cómo se verá el programa. Esto es muy funcional. ¿O qué opinan? Consejo Si no tienes tiempo de memorizar los íconos y qué programa vas a abrir el modo tradicional es una buena opción. Después de un tiempo de utilizar tu computadora será más fácil recordar. Poder leer de qué trata es más sencillo y fácil pero el usar el modo tradicional o moderno depende de cada quien. Yo me quedo con el modo moderno pero escoge el que tú quieras. Continuando con nuestros primeros pasos tenemos más secciones debajo del diseño del panel pero la única que podemos ver es la sección instantáneas del sistema y no podemos ver ninguna configuración modificable para las instantáneas. Todas estas opciones extras están escondidas y para poder acceder necesitamos desplazar hacia abajo. Para hacer esto puedo usar la rueda del mouse la barra de desplazamiento o si estoy en una computadora portátil puedo usar un trackpad si está utilizando un ratón puede buscar la rueda redonda entre los botones izquierdo y derecho no todos los ratones tienen esa rueda pero si el tuyo lo tiene puede girar esa rueda hacia usted y eso hará que la pantalla se deslice hacia abajo para deslizarse hacia arriba hagamos lo mismo con el ratón pero ahora hay que deslizar la rueda hacia el lado contrario si tienes un ratón la manera más fácil de moverse de arriba hacia abajo es moviendo esa rueda si no tiene un mouse y en su lugar está usando algo como un trackpad en una computadora portátil esto puede ser un poco más difícil dependiendo de la computadora portátil es posible que puede usar dos dedos para empujar o tirar de la ventana para desplazarla hacia arriba y hacia abajo a veces tendrá que estar en el lado derecho de su trackpad para que funcione esto pasa más seguido con las computadoras de él pero a veces la forma de desplazarse con un trackpad es realmente confusa y tendrán que experimentar con diferentes combinaciones para que funcione entonces si están tratando de usar un mouse o un trackpad y ninguna de estas opciones de desplazamiento funciona podemos mover el cursor hacia el lado derecho y encontrar la barra de desplazamiento esta barra de desplazamiento tendrá un color ligeramente diferente al color de fondo de la ventana para desplazarse hacia abajo tendrá que usar el cursor para hacer clic y arrastrar hago esto presionando el botón izquierdo del mouse y manteniéndolo presionado luego puedo mover el mouse hacia mí o lejos de mí dependiendo de si quiero mover la barra de desplazamiento hacia arriba o hacia abajo a medida que nos desplazamos hacia abajo podemos ver muchas secciones diferentes pero no vamos a revisarlas todas muchos de estas secciones requieren acceso a internet y aún no nos hemos asegurado de que nuestras computadoras portátiles estén conectadas a wifi vamos a cerrar esta ventana de bienvenida por ahora pero antes de hacerlo quiero recordarles que cada vez que inician sesión en su computadora volverán a ver esta ventana de bienvenida si no quieren que vuelva a aparecer cada vez que inician sesión hagan clic en esta pequeña caja en la esquina inferior derecha de la ventana que dice cerrar este diálogo cuando comience depende de usted si desea ver esta ventana la próxima es que inicie sesión o no yo voy a dejar esto seleccionado y ustedes pueden hacer lo mismo en caso de que quieran volver a ver algunos de estos primeros pasos nuevamente para asegurarse de que han hecho todo cerremos esta ventana para continuar con nuestra clase para cerrar esta ventana hacemos clic en el icono de la X que está en la ventana derecha superior de la pantalla este icono X por lo regular significa que se usa para cerrar una ventana o un programa y ahora conectemos las computadoras a wifi si está utilizando una computadora de escritorio es posible que no tenga capacidades de wifi y eso está totalmente bien si está en una computadora portátil definitivamente querrá tener wifi ya que el punto de una computadora portátil es que pueda moverla y no estar atado a un cable si está utilizando una computadora de escritorio que no tiene la capacidad de wifi entonces siéntase tranquilo o si está viendo esto en nuestro canal de youtube después de que estuvimos en vivo puede adelantar esta sección bien para conectarnos a wifi vamos a revisar nuestros applets en la esquina inferior derecha de nuestra pantalla y si bajamos aquí veremos que este icono que son dos flechas que apuntan en dirección opuesta con una pequeña X si está conectado a internet mediante un cable ethernet con cable que es un cable que conecta su enrutador desde su proveedor de servicios de internet como Xfinity CenturyLink u otro hasta su computadora es posible que vea un símbolo diferente si ve tres cuadros conectados por una línea eso simboliza que está conectado a internet con un cable de ethernet y como yo no estoy usando ningún cable y no estoy conectada a ninguna señal de wifi entonces no estoy usando el internet en esta computadora después de encontrar el icono sin internet podemos hacer clic en él con el botón izquierdo del mouse para obtener un pequeño menú si no ve nada que hable sobre la conexión inlámbrica es posible que no tenga capacidades para conectarse al wifi si tiene una computadora portátil y la obtuvo de FreeGeek le recomendamos que llame a nuestro equipo de soporte técnico con el número que le dieron cuando recogió su computadora nuestro soporte técnico solo arregla computadoras de FreeGeek así que téngalo en cuenta antes de llamar si su computadora tiene la capacidad de conectarse a wifi entonces debería poder ver todas las señales de wifi cercanas asegurarse de conectarse solo a una señal de wifi en la que confié como la conexión de su hogar como estoy en FreeGeek fingiremos que FreeGeek es mi hogar y que las señales de wifi de FreeGeek son las de mi casa voy a conectarme al wifi FreeGeek haciendo clic y esperando unos momentos el internet de casa debería estar protegido con una contraseña si no sabe cuál es esa contraseña y nunca la cambió después de que su proveedor de servicios de internet configuró su red debería poder encontrar esa contraseña en el costado de su enrutador si definitivamente cambió esa contraseña escribe la contraseña que sea y haga clic en autenticar para conectarse una vez que haya ingresado su contraseña debería recibir una pequeña notificación en la esquina superior derecha de su pantalla que dice conexión establecida para probar esto voy a usar el navegador web Mozilla Firefox nuevamente este es el navegador que está instalado en Linux Main por defecto si tiene otra computadora nuestra a veces puede venir con Google Chrome si ese es un navegador web preferido está totalmente bien usarlo Google Chrome o Firefox funcionarán para probar nuestra conexión a internet así que voy a abrir el navegador web Firefox que está en el lado izquierdo de mi panel usando mi cursor para hacer clic izquierdo en él no vamos a repasar demasiado el navegador web Firefox en este momento pero quiero que vean la barra de direcciones esta barra que se encuentra en la parte superior de la mayoría de los navegadores web es donde podemos escribir una dirección que luego nos lleva al sitio web asociado con esa dirección si hacemos clic en cualquier lugar del espacio en blanco en algún lugar donde no haya texto veremos que la dirección actual se resalta en nuestro color de subrayado luego podemos presionar la tecla eliminar o retroceso para eliminar la dirección actual y dejar espacio para la nueva dirección a la que queremos ir usaremos freegeek.org como nuestro sitio de prueba entonces después de haber eliminado la dirección anterior podemos escribir freegeek.org y presionar la tecla enter en nuestro teclado y si todo funciona correctamente deberíamos ser dirigidos al sitio web de freegeek si no estuviera conectado a internet o tendremos una página que dice tenemos problemas para encontrar este sitio así que el hecho de que puede llegar a freegeek.org significa que mi internet debería funcionar correctamente y estoy lista para los próximos pasos y si aún tiene problemas con la conexión a internet consulte nuestro canal de youtube donde tenemos un par de vídeos sobre cómo solucionar problemas con una conexión wifi si eso aún no funciona y obtuvo su computadora de freegeek también puede llamar a nuestro equipo de soporte técnico recuerde que nuestro soporte técnico solo funciona con computadoras que provienen de freegeek y eso es todo acerca de cómo probar el internet voy a cerrar esta ventana ahora yendo a la esquina superior derecha de mi ventana y haciendo clic en el botón cerrar ya estamos listos para el próximo gran paso que es asegurarnos de que nuestra computadora esté totalmente actualizada revisando nuestros applets nuevamente encontraremos un pequeño icono de escudo que tiene un pequeño punto naranja al lado este es el subprograma para nuestro administrador de actualizaciones y hacemos clic en él para abrir una ventana para el administrador de actualizaciones aquí podremos instalar todas las actualizaciones de nuestra computadora para asegurarnos de que estamos seguros que todo el software que vamos a instalar funciona correctamente cuando abramos por primera vez el administrador de actualizaciones veremos un poco de información sobre características importantes le invitamos a leer esto pero repasaremos la mayor parte de esta información hoy y tendremos un video sobre los temas restantes en nuestra página de youtube para continuar vamos a hacer clic en aceptar ubicado en la parte inferior de la ventana y luego lo primero que vemos es que el administrador de actualizaciones requiere su propia actualización para funcionar correctamente podemos hacer clic en aplicar la actualización que luego nos pedirá que ingresemos nuestra contraseña sin embargo podemos ver que el programa que pide nuestra contraseña se llama Synaptic Synaptic es la herramienta que usa Linux Mint para instalar todos los programas o bits de información que se llaman paquetes en nuestra computadora debido a su papel en el ecosistema Linux Mint no es sorprendente ver una ventana emergente de Synaptic y solicitar una contraseña si hace clic en el cuadro blanco llamado contraseña puede escribir la contraseña que creó durante la configuración de su computadora si recuerdan mi contraseña era plug into portland 24 7 pero la de ustedes debería ser algo diferente por razones de seguridad Linux Mint no mostrará su contraseña sino que creará pequeños puntos que simbolizan que ha escrito un carácter después de escribir nuestra contraseña podemos hacer clic en el botón autenticar para continuar luego el administrador de actualizaciones hará algo de trabajo y luego seremos llevados a la ventana principal de actualización vale pues primero lo primero debería en este punto ver una pancarta azul brillante que pregunta ¿desea cambiar un espejo local? la respuesta corta es sí pero la respuesta más amplia es ¿por qué? ¿y qué es un espejo local? para explicarlo vamos a hacer clic en sí en el lado derecho del banner tendremos que escribir nuestra contraseña nuevamente y luego hacer clic en autenticar ahora tenemos una ventana titulada fuentes de software deberíamos estar en la sección repositorios oficiales en nuestro panel de navegación por lo que deberíamos ver espejos y fuentes opcionales en el lado derecho vamos a hacer clic en el cuadro etiquetado principal y luego obtendremos una nueva ventana llamada seleccionar un espejo aquí su computadora comenzará a intentar conectarse con servidores Linux Mint en todo el mundo al intentar conectarse a estos servidores su computadora está probando ver cuál es el que habla más rápido un servidor que está más cerca de usted debería poder enlazarse más rápido que uno que está lejos ¿por qué es importante? Linux Mint archiva todas sus actualizaciones en un servidor luego estos datos se copian a otros servidores para que sean el reflejo del original lo que significa que todos estos servidores diferentes tienen los mismos datos y actualizaciones que el servidor Linux Mint original por lo tanto si hay un servidor que se encuentra más cerca de usted entonces debería poder hablar con ese servidor más rápido y por lo tanto descargar sus actualizaciones más rápido a veces esto no hará mucha diferencia pero otras veces hará una gran gran diferencia podemos ver ahora que nuestra computadora ha elegido el espejo de matemáticas de la universidad de Washington como el servidor más rápido para descargar y no parece que sea por un pequeño margen al parecer el servidor de la universidad de Washington es tres veces más rápido que el servidor más cercano para elegir el servidor que queremos hacemos clic en él para seleccionarlo y luego hacemos clic en aplicar en la esquina inferior derecha de la ventana esto nos regresará a la ventana fuentes de software donde veremos un nuevo banner en la parte superior esto dice su configuración cambió haga clic en aceptar para actualizar su app de caché sin entrar en detalles esta selección es algo que queremos hacer entonces hacemos clic en ok obtendremos una pequeña barra de progreso y después de un rato podremos ver que nuestro espejo principal ha cambiado ahora podemos cerrar la ventana de fuentes de software para regresar a nuestro administrador de actualizaciones sabiendo que las actualizaciones se realizarán lo más rápido posible nuestro administrador de actualizaciones se divide en tres partes la sección superior es nuestra barra de herramientas la sección central es donde vemos qué actualizaciones están esperando para ser instaladas y la sección inferior es donde podemos aprender sobre las actualizaciones que podemos o no instalar si hacemos clic en una de estas actualizaciones en el medio de nuestra ventana veremos que el administrador de actualizaciones nos da una pequeña descripción de la actualización en la parte inferior le invitamos a leer estas descripciones revisando cada actualización una por una o haciendo clic en una actualización en particular sobre la que desea obtener más información hay muchas actualizaciones enumeradas aquí en el administrador de actualizaciones pero no podemos verlas todas al mismo tiempo al igual que antes en nuestra ventana de bienvenida tenemos que desplazarnos hacia abajo para ver todas las opciones puede desplazarse utilizando la rueda del ratón el trackpad o haciendo clic o y arrastrando la barra de desplazamiento escondida del lado derecho del administrador de actualizaciones notaremos que cada actualización tiene un tipo designado hay tres tipos principales actualizaciones de seguridad que mantienen la computadora a salvo de virus las actualizaciones del kernel que incluyen actualizaciones de seguridad y rendimiento para que la computadora funcione sin problemas actualizaciones de software que mantienen las aplicaciones y programas instalados en la computadora actualizados con las últimas funciones de corrección de errores si ve una actualización que no desea actualizar puede hacer clic en la caja de verificación que se encuentra en la columna actualizar si la casilla de verificación está vacía no instalará la actualización si la casilla de verificación tiene una marca de verificación instalará la actualización esto es útil si sabe que una actualización en particular puede causar problemas en su computadora en general esto no es un problema y en este caso definitivamente deberíamos instalar todas las actualizaciones una vez que hayamos elegido qué actualizaciones instalar y cuáles evitar podemos subir a nuestra barra de herramientas y encontrar el botón instalar actualizaciones al hacer clic en él puede aparecer una ventana adicional que indica que ciertos paquetes importantes se instalarán junto con las actualizaciones que ya eligió es necesario que estas actualizaciones estén instaladas para que todo funcione correctamente por lo que vamos a hacer clic en aceptar luego Synaptic nos volverá a pedir nuestra contraseña la cual podremos declarar y presionar autenticar todo esto podría tomarse de unos minutos a una hora dependiendo de la conexión de internet y la velocidad con que la computadora baje e instale estas actualizaciones por lo tanto si está instalando actualizaciones y desea que su computadora termine antes de ver lo que hacemos a continuación puede pausar el video o la grabación en vivo bueno ahora que todas las actualizaciones han sido instaladas veremos el banner naranja que está entre la barra de herramientas y la lista de actualizaciones y dice reinicio requerido para completar este paso necesitamos reiniciar la computadora así que hagamos esto ahora para reiniciar la computadora hagamos clic en el símbolo LM en el panel que se encuentra en la parte inferior a la izquierda esto abrirá el menú de la computadora pero hablaremos de eso después por ahora hagan clic en el botón de encendido rojo en la esquina izquierda de la ventana y luego hagan clic en reiniciar en la ventana llamada sesión es posible que desee pausar el video para recuperarlo porque a través de la magia de la película nuestro reinicio será mucho más rápido que el suyo una vez que la computadora se haya reiniciado volverá a la pantalla de inicio de sesión al igual que la primera vez escriba su contraseña y presione la tecla enter para acceder después de algunos segundos aparecerá la pantalla de escritorio y vean aquí está la ventana de bienvenida ok es hora de sumergirnos en la sección de menú y aprender de qué se trata para acceder al menú hacemos clic en el icono LM en la parte inferior izquierda de la pantalla recuerden que este icono se encuentra en el panel de abajo el menú está dividido en cinco secciones principales la primera sección de la izquierda se llama favoritos la columna de en medio muestra las categorías la última columna de la derecha es una lista de aplicaciones y programas instalados la parte superior es la barra de búsqueda y la parte inferior derecha es la descripción ok dirijámonos a la columna derecha donde están todas las aplicaciones instaladas hagan clic en cualquiera de estas aplicaciones para abrir el programa en una nueva ventana si pasa el cursor sobre la aplicación lo que significa que mueve el cursor sobre el icono pero no hace clic aparecerá una descripción al final de la lista hay muchos programas instalados en nuestra computadora y podemos desplazarnos a través de ellos usando la rueda del mouse el trackpad o la barra de desplazamiento también podemos buscar estos programas al usar la barra de búsqueda localizada en la parte superior del menú a mí me gusta más esta opción porque solo escribo y aparece automáticamente lo que necesito si escribimos actualizar veremos dos aplicaciones familiares el administrador de actualizaciones y las fuentes de software que es donde configuramos nuestro espejo local si hay un programa que sabemos que vamos a utilizar más que otros se puede agregar a la columna de favoritos que está a la izquierda ¿la ven? podemos hacer esto presionando el botón derecho del mouse para hacer clic derecho en uno de nuestros iconos lo que nos brinda algunas opciones podemos agregar aplicaciones al panel al escritorio o desinstalar si hacemos clic en añadir a favoritos nuestro menú se cerrará pero si lo volvemos a abrir veremos que se ha añadido el administrador de actualizaciones en la columna de favoritos de la izquierda al igual que con la lista de aplicaciones de la derecha si pasamos el cursor sobre los íconos de la columna favoritos obtendremos una descripción del programa en la esquina inferior derecha de la ventana del menú finalmente tenemos nuestra columna categorías ubicada justo en el medio de nuestro menú si pasamos el cursor sobre una de estas categorías la lista de aplicaciones de la derecha se filtrará y solo le mostrará los programas relacionados por ejemplo si pasamos el cursor sobre la categoría de internet solo veremos programas relacionados con internet como nuestro navegador web firefox al pasar el cursor sobre la categoría de oficina mostrará programas relacionados con la oficina como libre office o el calendario al igual que antes podemos hacer clic derecho en cualquiera de estos programas para obtener un pequeño menú de opciones yo sé que usaré libre office muy seguido así que lo agregaré al panel para tener un acceso más fácil si hago clic en agregar al panel podemos ver que nuestro menú se cierra y aparece un nuevo ícono en el lado izquierdo de nuestro panel ahora podemos hacer clic en ese ícono para abrir libre office libre office suite es una alternativa gratuita y de código abierto a la suite de microsoft office no podrán instalar microsoft word powerpoint o excel pero pueden usar libre office writer impress o calc para hacer gran parte del mismo trabajo esto es realmente útil para aquellos de ustedes que están en la escuela o necesitan trabajar cuando no tienen conexión a internet muchas personas solo usan el paquete de software de google como google docs slides o sheets o las versiones en línea de microsoft 365 pero el paquete libre office no debe descartarse y es una buena opción para trabajar tiene excelentes funciones pero no se guarda nada en línea hablando de programas que se pueden o no instalar es importante aprender cómo instalar software en la computadora volvamos a nuestro menú y usando la barra de búsqueda vamos a buscar el administrador de software una vez que lo encontremos podemos notar que el ícono asociado con el administrador de software es uno que se encuentra en nuestra columna de favoritos a la izquierda y si pasamos al cursor sobre ese ícono podemos ver en la sección de descripción que dice que este ícono es el administrador de software donde podemos instalar nuevas aplicaciones perfecto esto es todo lo que estábamos buscando al hacer clic en él se abrirá la ventana administrador de software y seremos recibidos con un montón de íconos nuevos el administrador de software se divide en tres secciones principales en esta pantalla de inicio la sección superior contiene una barra de búsqueda y una aplicación resaltada la parte central muestra algunas de las selecciones del editor y luego la sección inferior tiene un conjunto de categorías seguramente reconocen algunos de estos programas muy bien tenemos spotify y minecraft el administrador de software es como una tienda de aplicaciones que encontraría en un teléfono inteligente puede buscar aplicaciones también conocidas como aplicaciones dentro de la tienda y luego descargarlas e instalarlas la gran diferencia aquí es que todas las aplicaciones que se encuentran en el administrador de software de linux mean some false f o s s o software libre y de código abierto ahora bien el hecho de que la instalación sea gratuita no significa que la aplicación sea 100% gratuita por ejemplo instalemos spotify y digamos que no apareció nuestra selección de los editores podemos buscar aplicaciones usando la barra de búsqueda ubicada en la esquina superior derecha de nuestra ventana si hacemos clic en el cuadro escribimos spotify y esperemos un poco obtendremos algunas opciones diferentes en general sugerimos evitar cualquier cosa que se llame flat hub o flat pack si instala un flat hub o flat pack no se actualizará como lo hará su otro software por lo que requiere mucha más atención antes de hacer clic en la opción de que queremos podemos ver que los usuarios le han dado a la aplicación de spotify una calificación bastante buena si hacemos clic en la aplicación spotify accederemos a la pantalla de información en la parte superior veremos información general como el título del programa la calificación del usuario y un botón de instalación debajo de eso podemos ver una imagen de cómo se ve el programa una vez que está instalado si nos desplazamos hacia abajo podemos obtener más información como cuánto espacio de almacenamiento ocupará este programa y algunas reseñas de usuarios más detalladas una vez que estemos satisfechos con lo que vemos y estemos listos para instalar podemos hacer clic en el botón verde de instalar ubicado en la esquina superior derecha a continuación el administrador de software nos solicitará nuestra contraseña que podemos escribir en el cuadro y luego presionar autenticar para continuar mientras spotify se instala en nuestra computadora hablemos del costo de usar spotify spotify como servicio te permite escuchar música y podcast gratis lo cual es genial sin embargo siempre que esté utilizando el servicio gratuito se reproducirán anuncios entre canciones como una estación de radio si está de acuerdo con eso entonces no tiene que hacer nada más pero si desea eliminar los anuncios debe pagarle a spotify una tarifa de suscripción mensual entonces aunque la aplicación se puede descargar gratis y es de código abierto no necesariamente obtiene todas las funciones del software de forma gratuita otro ejemplo de esto es la plataforma de juegos stem si bien hay juegos gratuitos para descargar y jugar algunos de los juegos más populares costarán entre 5 y 60 dólares no todo el software gratuito y de código abierto cobra libreoffice y linux min son excelentes ejemplos de cientos de piezas de software que son 100% gratuitas solo queremos asegurarnos de que comprenda que el hecho de que un software esté etiquetado como FOSS no significa que le dé acceso a todas sus funciones ahora que spotify ha terminado de instalarse podemos ver que el botón instalar ha sido reemplazado por dos nuevos botones iniciar y eliminar launch abrirá la aplicación para que podamos utilizarla y remover desinstalará el programa de nuestro ordenador no vamos a hacer ninguna de esas cosas desde aquí así que podemos cerrar el administrador de software haciendo clic en la pequeña x en la esquina superior derecha sin embargo deberíamos poder encontrar spotify en nuestro menú ahora así que abriremos nuestro menú y vamos a la categoría sonido y video veremos que ya tenemos la aplicación spotify lista para usar si hacemos clic derecho sobre ella podremos añadirla a nuestro panel de escritorio o favoritos al igual que el resto de las apps y así como desinstalarla si lo añadimos a nuestro escritorio veremos aparecer un nuevo launcher en la esquina superior izquierda de nuestra pantalla podemos hacer doble clic en este lanzador para abrir la aplicación de spotify si no funciona es posible que desee consultar con su administrador de actualizaciones para ver si la aplicación tiene alguna actualización esperando una vez que se abre el programa puede iniciar sesión con una cuenta de spotify existente o puede crear una nueva con la opción registrarse tenga en cuenta que el inicio de sesión de su computadora el nombre de usuario y la contraseña que usa para iniciar sesión en su computadora no funcionarán en la aplicación spotify necesitará un nombre de usuario y una contraseña diferentes para iniciar sesión y con eso hemos terminado con el administrador de software hay otras formas de instalar software es decir usando algo que se llama terminal pero por el momento no entraremos de lleno a este tema bueno una de las primeras cosas que hicimos cuando iniciamos sesión en nuestra computadora fue por sanalizar un poco la computadora vamos a dar un paso más al revisar nuestra configuración del sistema podemos acceder a nuestra configuración del sistema abriendo el menú y buscando en la barra de búsqueda una vez que abramos la configuración del sistema veremos un montón de iconos diferentes que representan un grupo de diferentes opciones disponibles nos vamos a centrar en la sección superior apariencia pero aquí hay otras configuraciones importantes por ejemplo aquí es donde podemos encontrar y editar nuestra configuración de accesibilidad un protector de pantalla y si nos desplazamos hacia abajo tenemos nuestro bluetooth firewall o driver manager si está buscando cambiar algo específico sobre linux min la configuración del sistema es el lugar para ir volviendo a la parte superior nos centraremos nuevamente en la sección apariencia lo primero que vamos a ver es la opción temas hacemos clic izquierdo en ella para abrir nuestra ventana temas aquí podremos personalizar nuestros bordes de ventana iconos y controles puntero del ratón y escritorio ahora podrían estar pensando no hicimos esto ya en la ventana de bienvenida y bueno si lo hicimos pero lo que estábamos viendo antes era una versión más simple de esa ventana ahora que estamos en el software principal podemos personalizar las cosas más que cuando usábamos la ventana de bienvenida por ejemplo podemos cambiar los iconos de nuestras carpetas haciendo clic en el botón mint y y ahora vemos un montón de opciones diferentes tenemos todos los mismos colores que antes pero también en diferentes estilos también tenemos una opción de alto contraste para aquellos de ustedes que lo deseen y algunas carpetas de color café que se han usado desde hace muchos ayeres si elegimos uno de estos colores digamos mint y aqua podemos ver que nuestras carpetas cambian de color pero nuestros controles y escritorio permanecen rosas entonces si quisiéramos elegir algunos colores que funcionen bien juntos pero que sean diferentes vamos a darle un intento aquí también es donde podemos cambiar el modo oscuro cambiando las opciones de bordes de ventana controles y escritorio personalizar su computadora de esta manera es más complicado que usar la ventana de bienvenida pero también le permite personalizarla de acuerdo a sus necesidades y como usted prefiera pero eso no es todo lo que se puede hacer en configuración del sistema así que hagamos clic en la flecha hacia atrás en la esquina superior izquierda para regresar a esa ventana ahora vamos a seleccionar la opción de fondo de pantalla para ver qué se puede editar aquí lo primero que aparece es una colección de imágenes con el logo de linux mint si hacemos clic en alguna cambiará el fondo de escritorio si tiene dificultades para ver cómo se ve su escritorio con la ventana en medio puede minimizarlo haciendo clic en el icono de guión en la esquina superior derecha de la ventana esto esconde el panel o la ventana podemos abrirlo de nuevo haciendo clic en el icono de configuración del sistema estos fondos de linux mint están bien pero digamos que no querían el logo de linux mint en medio de la pantalla echemosle un vistazo al panel de navegación de la izquierda y aparecen diferentes opciones la versión de linux mint que está usando puede ser un poco diferente a la que yo estoy usando por lo que sus opciones también pueden ser poco diferentes pero darán resultados similares si hacemos clic en la sección uliana podemos ver unos fondos muy bonitos todos incluyen paisajes o arte abstracto pero al igual que con los fondos de linux mint anteriores podemos hacer clic en estos para elegir uno como fondo y si nos desplazamos hacia abajo tenemos aún más opciones y todo esto es solo en la sección de uliana así que echemos un vistazo a ulisa y uma mientras estamos en eso una vez que hayan elegido un fondo es posible que quieran cambiar su carpeta o controlar los colores para que coincidan con lo que hayan elegido así que a jugar y experimentar con eso diviértanse pero hay una sección más que no hemos visto fotos si hacemos clic en la sección imágenes encontraremos que está vacía eso es porque no hemos guardado ninguna imagen en nuestra computadora pero si lo hiciéramos aquí es donde las encontraríamos bueno asumiendo que estas fotos las guardaron en la carpeta imágenes estas pueden ser fotos que tomó con una cámara y transfirió con una tarjeta SD o algo que transfirió desde su teléfono usar su propio fondo personalizado con una foto que tomó lleva la personalización de la computadora a otro nivel está más bonito y se siente que esta computadora realmente pertenece a nosotros sin embargo hay una última forma de cambiar su forma y es usar imágenes de internet si cerramos la ventana de configuración del sistema y abrimos Firefox que se encuentra en el panel podemos empezar a buscar fotos y arte espectacular que otros artistas crearon para poder cambiar esto dirijámonos a nuestro buscador favorito la mayoría de las personas utilizan Google clic en la barra de direcciones presionar delete y teclear google.com presiona la tecla enter quiero encontrar fotos de Monhood así que voy a escribirlo en la barra y presionar enter pero si no desea que Google empiece a mencionar su información o que empiece a construir un perfil con sus datos utilice otro buscador les recomendamos DuckDuckGo este buscador tiene un fuerte enfoque en privacidad y es una muy buena opción cuando navegar por internet es requerido voy a utilizar esta página web y ustedes pueden hacer lo mismo luego al igual que una búsqueda con Google se puede utilizar la barra de búsqueda para encontrar fotos de Monhood una vez que presionamos la tecla enter obtendremos muchos resultados pero tenemos que hacer clic en la pestaña de imágenes para poder ver las fotos una de las características que nos gustan de DuckDuckGo es que nos muestra el tamaño de la imagen en la esquina inferior derecha de cada imagen también en Google se puede buscar ciertas características en las imágenes pero por el momento no andaremos en este tema entonces ¿por qué el tamaño de una imagen es importante? porque por ejemplo si el tamaño de la imagen es muy pequeña se verá pixeleada y de mala calidad recomendamos buscar imágenes de al menos 1920x1080 pixeles pixel es una unidad básica de una imagen digitalizada en pantalla a base de puntos de color o de escala de grises por supuesto que se puede encontrar fotos más grandes que 1920x1080 pero les recomiendo no escoger imágenes más chicas a este tamaño una vez que encuentre una imagen que le guste puede hacer clic en ella para ver una vista previa más grande si aún le gusta la imagen puedes hacer clic en la vista previa más grande para ver la imagen completa aquí puede hacer clic con el botón derecho nuevamente eso se hace usando el botón derecho del ratón no el izquierdo para abrir el menú del botón derecho luego puede hacer clic en guardar imagen como para guardar la imagen en su computadora notará que en mi panel de navegación la computadora ha seleccionado mi carpeta descargas pero si recuerda cuando estábamos trabajando en nuestra ventana fondos quería que guardáramos imágenes en nuestra carpeta de imágenes entonces si seleccionamos la opción imágenes en nuestro panel de navegación podemos encontrar esa imagen cuando vayamos a usar la ventana fondos en la configuración del sistema después de hacer clic en la opción imágenes podemos hacer clic en el botón guardar en la esquina inferior derecha de la ventana Fireforce luego nos muestra una pequeña ventana emergente que muestra que la imagen se ha descargado y está lista para usar sin embargo para aquellos de ustedes que leyeron todas las opciones en nuestro menú de clic derecho anteriormente es posible que hayan visto otra forma de hacer que esta imagen sea nuestro fondo si volvemos a abrir el menú del botón derecho podemos ver una opción para establecer imagen como fondo de escritorio al hacer clic en eso se abrirá una nueva ventana llamada establecer fondo de escritorio aquí podemos ver una vista previa de cómo se verá el fondo de escritorio en nuestra pantalla si cambiamos la posición de centro a otra cosa podemos ver que la vista previa cambia una vez que encuentre la posición perfecta puede hacer clic en establecer fondo de escritorio en la esquina inferior derecha de la ventana y después de unos segundos podemos minimizar la ventana Firefox para ver el nuevo fondo de pantalla si abrimos nuestro menú vamos a configuración del sistema y luego a la opción fondos marcamos la opción imágenes en nuestro panel de navegación podemos ver que la imagen que guardamos anteriormente está esperando por nosotros se encuentra ahí también podemos consultar la opción configuración que se encuentra en la parte superior de esta ventana aquí tendremos las mismas opciones que la pequeña ventana establecer fondo de escritorio que estábamos viendo antes se ha modificado el nombre de posición a aspecto de imagen tiene la misma función que posición solo que con diferente nombre si termina con bordes en la imagen se puede cambiar la configuración del color cambiando la opción de color de fondo y si solo desea que Linux Mint use todas las imágenes en su carpeta imágenes puede hacer clic en el interruptor para reproducir fondos como presentación de diapositivas al activar esta opción le dará algunas configuraciones sobre la frecuencia con la que desee que cambie su fondo y en qué orden y hasta aquí llegamos con esta clase de cómo comenzar a utilizar su computadora de FreeGeek hay más opciones de personalización como cambiar la apariencia de su icono de menú pero vamos a dejar eso para otro video que encontrará en nuestro canal de YouTube dejen sus preguntas en el chat y la responderemos tan pronto como sea posible gracias por apoyar a FreeGeek adiós